Fue salvado de milagro. Estos son los precisos instantes en los que los bomberos y la policía rescatan a un hombre que quedó sepultado por más de tres horas mientras construía un silo en la casa de su vecino en el asentamiento humano Villa del Mar en Ventanilla. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando los vecinos se alarmaron al escuchar el ruido del deslizamiento de tierra. Al ver que Felipe Pauca había quedado atrapado, intentaron ayudarlo con sogas y palas, pero no tuvieron éxito. Según el dirigente de este asentamiento humano, Francisco Tolentino, los residentes de este lugar llevan más de 10 años solicitando a Cedapal la instalación de agua y desagüe. Paucar fue llevado al hospital de Ventanilla, mientras sus familiares y vecinos culparon a las autoridades por este accidente, al no agilizar los procesos de instalación de estos servicios básicos. Once de la presencia deemanadas señorita Çuniro, nosotros los que hicimos es que el agua desagua, y esto sepa pasando es por su irresponsabilidad de Cedapal, porque nosotros estamos haciendo un siglo de ese siglo es lo que esta pasando esto señorita. Espero que este Cedapal tome conciencia. Nosotros tenemos un proyecto de 280, estamos dentro del proyecto hasta o la día de hoy se ha olvidado por esta pandemia, que nosotros estamos arriesgados, no tenemos agua, señorita. Espero que esta vez nos atiendan. Hasta el lugar llegaron los bomberos y personal de la unidad de rescate de la Policía Nacional, quienes pudieron rescatar al hombre luego de más de tres horas de trabajo. Gracias por ver el video.